Nosotros exponemos en Artball México con una pieza que se llama Empresarios del Andén y es una iniciativa visual que busca darle una entidad de marca a los negocios informales de la ciudad de Bogotá, en Colombia. En nuestro país y casi a nivel de Latinoamérica hay un problema gigante en desempleo y hay mucha gente que sale a la calle a rebustarse un trabajo o un dinero diario para sustentar a su familia y tienen el sueño de tener un negocio propio en algún momento, entonces lo que hicimos nosotros es solucionar un problema de comunicación en cuanto a su negocio. Nosotros tres venimos de agencias de publicidad y estábamos un poco cansados y buscando intentar buscar un proyecto donde pudiéramos expresarnos libremente y así encontramos los empresarios. Nosotros dijimos un día que sería muy padre poder al negocio de la esquina hacerle una imagen. Estos negocios no cuentan con grandes presupuestos para hacer un letrero, para hacerse publicidad a sí mismos. Lo que nosotros decidimos fue regalar un poco el tiempo de los tres y plasmarles una imagen. Mira, tenemos seis empresarios. Está la remontadora que le llamamos una clínica del calzado, que es un tipo que arregla zapatos. Está un mariachi que se llama mariachi mexicol, está Doña Delia que es una palenquera en San Basilio, está Doña Marina que hace obleas que es un dulce tradicional colombiano, está la frutería del pacífico que es un señor que tiene un puesto de frutas y jugos y está la lustrada que es el bolichero o el boliche, lustra zapatos y todo lo relacionado con el calzado. Bueno, este es otro, ese letrero, es un ejemplo también como de lo que queremos hacer para que le sea mucho más útil todo lo que le hacemos. A él, por ejemplo, se lo vamos a poner, a él se sienta como en una callecita y le voy a exponérselo como un rope de tráfico. Lo que queremos lograr con este proyecto es básicamente que se expanda y entre los planes se está a empezar a hacerlo con negocios tradicionales y populares mexicanos y hay un montón. Creo que hay un señor que afila cuchillos, no sé cómo se llama, pero es muy popular, sale con una grabadora, el organillero, hay miles de puestos de tacos. Es increíble, los puestos están como puestos en casetas y ellos los pintan o les ponen impresiones, sería chévere de pronto intervenir en un puesto de esos de tacos. Nosotros empezamos haciendo pósters y letreros y sería muy bueno, por ejemplo, hacerle una cuña al tipo que vende hierro o que busca chatarra. Básicamente nos acercamos a algún empresario cuando vemos que no tiene una imagen fuerte a nivel de comunicación y es donde decidimos intervenirlos. Acá lo que vemos es que ya tiene un nombre súper fuerte y también tiene una identidad súper chévere. Yo creo que acá lo que hay que hacer es como agrandar un poco más y expresar un poco más todas esas tipografías que tienen que yo no las perdería nunca. El lenguaje también es súper bonito. Hay algo interesante y es, asumo que es comida mexicana, pero habla de cubano, son dos culturas, ¿cómo uno se puede apropiar de eso y empezar a proponer algo diferente? De hecho, esta la pintaríamos tal cual, con la misma técnica, con vinilos, o no sé, de pronto eso es un acrílico, haríamos exactamente lo mismo, pero completamente rellenar toda la caseta, con el menú, con todo. Un poco lo que también queremos lograr es, creemos que este proyecto puede ser mucho mayor a la forma que podamos involucrar a un diseñador industrial, a cualquier persona que nos aporte a darle evolución a un puesto de la calle. Nosotros tenemos una página que se llama www.empresarios.com.ar Yo me llamo Julián Velázquez, soy diseñador gráfico y pues vengo de Bogotá, Colombia. Yo soy Luis Fernando Prada, soy publicista, creativo y contento de estar aquí en Albuoc exponiendo nuestra obra, Empresarios de la América. Yo soy Julián Ardila, diseñador también, ilustrador. Y nada, gracias por la entrevista. Gracias por ver el video.